Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a Brianda Cocinando a mi estilo. Ahora voy a preparar unos deliciosos tacos de carne molida, a mi estilo. Pues acompáñenme a mirar los ingredientes paso a paso y la preparación. Aquí tengo lo que es la carne, yo tengo dos libras y es de la carne sin grasa. Y tengo un pedazo de cebolla, tres dientes de ajo, sal. Entonces vamos a la estufa porque voy a primero a poner la carne y después les enseño los demás ingredientes. Aquí tengo la cazuela y solo le voy a estar agregando poquitita agua. Eso es nada más para cuando yo eche la carne que no se me vaya a pegar. Vamos a hacer ahora. Ya! Bien. Y ya tenemos en una cazada. Bien. Ya. la voy a tapar va a soltar todo su juguito con eso mismo se va a cocer ya cuando se seque y se esté dorando si necesita aceite ahora si es cuando le echo poquito y si no necesita pues no le agrego como pueden mirar ya está soltando su jugo ahora si es cuando le vamos a echar la cebolla y los dientitos de ajo y le voy a estar echando poquitita sal porque yo ahorita lo voy a sazonar con un sazonador de ajo en polvo que tiene cebolla y pimienta y la vamos a dejar a que se siga cociendo aquí tengo cilantro tengo cebolla estas son pequeñitas que se las voy a agregar a la carne cuando ya se le seque el juguito tengo rábanos esto lo vamos a cortar en rodajitas y aquí ya me adelanté aquí tengo un curtido de cebolla morada con chile habanero y acá tengo una salsa también de chile verde que va dorado por ahí les voy a subir la receta de como yo preparo esta salsa y este curtido vamos a empezar por rebanar los rábanos con rodajitas vamos a empezar por rebanar los rábanos con rodajitas yo lo pongo en agua para que no se me resequen ahora vamos a ir con el cilindro ya que se le secó el agua a la carne yo voy a retirarle los ajos y le voy a echar ahora si el sazonador la cebolla ahí se la voy a dejar ahora es que le voy a echar las cebollas chiquitas lo vamos a tapar ahorita vamos a mirar si suelta grasita pues con esa misma se va a dorar y si no suelta pues lo vamos a agregar vamos a volver a tapar ya tenemos todo preparado ahí tenemos tortillas calientitas los rábanos los rábanos el curtido de cebolla morada con chile habanero y el chile verde dorado en aceite yo no le voy a agregar ya más aceite con esa misma voy a dejar que se sofría poquito ya eso depende de usted que tan dorada les guste pues así ya quedó la carne yo ya la apague para mí así está perfecta ya si ustedes la quieren más dorada pues ya la pueden dejar más verdad y eso es al gusto entonces voy a preparar los taquitos aquí tengo tres tortillas entonces vamos a empezar por agregar carnita la carne pues es al gusto ahora agregamos el cilantro ahora voy a agregarle poquito cortido ahora la salsita esta salsa está súper deliciosa unos rabanitos unas cebollitas que están bien cociditas pues así quedaron mis tacos y así los acompañaré pues espero les haya gustado la receta y muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan yo los bendiga cada uno de ustedes y nos vemos el próximo video y pues a disfrutar estos ricos tacos de carne molida vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver